Se va la primerita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Acaso no te daba pena al verme llorando? ¿Acaso no te daba pena al verme llorando? Se, se, ¿por qué me dejaste? Por los chismes de tu amiga te fuiste de mi lado Por los chismes de tu amiga te fuiste de mi lado Ay, qué mala mujer, ay, qué mala mujer Te valió tu amiga más que a mí, ¿para qué me dejara? Te valió tu amiga más que a mí, ¿para qué me dejara? Te valió tu amiga más que a mí, ¿para qué me dejara? Se va la segundita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Acaso no te daba pena al verme llorando? ¿Acaso no te daba pena al verme llorando? Se, 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 ¿por qué me dejaste? Por los chismes de tu amiga te fuiste de mi lado Por los chismes de tu amiga te fuiste de mi lado Ay, qué mala mujer, ay, qué mala mujer Te valió tu amiga más que a mí, ¿para qué me dejara? Te valió tu amiga más que a mí, ¿para qué me dejara? Te valió tu amiga más que a mí, ¿para qué me dejara?